El patronato de la Fundación Consejo España-Australia celebró una nueva reunión para planificar su actividad en el segundo semestre del año. Participó la embajadora de España en Australia, Alicia Moral. Además de realizar un completo análisis de las relaciones bilaterales, detalló a los patronos las oportunidades que ofrece Australia para sus empresas e instituciones. La transición energética y la lucha contra el cambio climático son dos grandes sectores de interés, pero también hay otros atractivos como la seguridad y la gobernanza digital, debido al interés de la Unión Europea en convertirse en un actor estratégico en la región. Otras oportunidades para España en Australia se centran en la promoción del español o el posicionamiento de nuestro país como hub tecnológico. La embajadora de España en Australia destacó que ambos países quieren recuperar el buen flujo de visitas de alto nivel, lo que supondrá nuevas oportunidades y para las que el trabajo de la Fundación Consejo seguirá siendo esencial.